y yo acabamos de dejar a Eva si vamos para dejar a Eva su clase de canto y aquí hay una planta que es bien rara y siempre he querido mostrarles porque no sé el nombre y quiero que si ustedes sepan me lo digan nunca había visto una planta en donde, que tenga por favor dicho hojas y que de las hojas salga la flor lo ven es la hoja y de ahí la hoja sale la flor y aquí hay otra es la hoja y de la hoja se le mandan flores y las flores se caen y la hoja sigue viviendo es como flores, ni en hojales eso así que nunca había visto eso me parece rarísimo si da el nombre de esa planta me lo dicen, esta es toda hola chicas mi esposito me compró este aparatito para poder poner el teléfono así como lo tengo ahorita no tener que verlas ni nada sino que como puedo conversar con ustedes cuando estoy manejando sin necesidad de de parar ni agarrar la cámara ni tocarla para nada así que lo que planeo hacer es empezar el video cuando hay un rojo y terminar el video cuando hay un rojo y así ustedes pueden conversar conmigo un poquito más ahí como pueden ver está Lian comiendo sus ¿cómo se llama? raisins no me acuerdo cómo se llama en español ahorita y Eva está jugando con el teléfono así que llegué un rojo y me despido adiós adiós y ella está tomando una foto chiii ¿tú quieres una Lian? mira si Lian quiere una mira mira mami me tomas una foto mira cómo me tomo una foto Eva a ver la foto que me tomaste gorda qué linda gracias me encanta esta foto si quiero ver esta de acá a ver Eva tu contesta oh my goodness Eva Briana mami yo quiero hacer yesterday my son convinced me to get this one how much are they? yeah steep Lian Ponte Eva wow Eva that's so cool what do you want? Anna yeah qué bonita tu máscara Lian, ¿te gusta? sí sí quiero que Lian lo pueda no, pero Lian es un niño Lian no tiene mariposas en su cara mami no quiere, mi amor oye Lian siéntate y no se tira eso siéntate mira, quiero un dress butterfly sí mira lo que encontré para Lian miren, miren, miren lo que encontré para Lian que me sientes hermoso mami, mami siéntate siéntate una cosa que tengo de los bebés este es el binder de trabajo de Eva del último año así que tiene bastante trabajo creo que es menos del que el último año ahora me pico bien las fechas pero lo que hago es cada jueves o cada viernes me entregan los trabajos de cada jueves, perdón me entregan los trabajos de Eva del colegio porque ella tiene clases de lunes a jueves el viernes tiene clases de canto en el colegio entonces aquí guardo todo es una manualidad que la puse al frente estas son cosas de Lian y Eva detallitos manualidades que hacen pero todos sus dibujitos todos sus detallitos las cosas que hacen pintar cuatro de cada sección escribir los números escribir las letras leer el nombre del número y unirlo al número en sí contar y escribir el número qué dibujitos acá ya estaba aprendiendo a escribir y quería escribir el nombre de todos sus amigos su nombre en ruso ahí están sus amigos y ella ahí otra vez escribió Eva su nombre en ruso que es al revés sus amigos los dibujó ahí arriba y es verdad que me encantan sus dibujos quiero pedirles que me dibujen un montón de niños porque me encantan me encantan aquí es un libro de eso me parecen lindos obviamente me imagino que todas las mamás opinan lo mismo de los dibujos de sus hijos pero me encanta como pinta me gorda y entonces me gusta guardar esas cositas así mire ese otro dibujito de ella le gusta escribir su nombre el nombre de su hermano dibujar animales esto es una jirafa su número cuatro qué más qué más recortar también le encanta así que eso quería mostrarles para que se den una idea de qué es el tipo de trabajo cuál es el tipo de trabajo que hace Eva en la guardería están los colores nuevamente y está avanzando muy bien le va muy bien el único problema que tiene Eva es la concentración pero una vez que ya se sentó a hacer todo como les explicó una vez que ya está concentrada ya está bien para iniciar el trabajo es que es difícil pero bueno chicas espero les haya gustado ver un pedacito de lo que hago yo con las cosas de Eva y sí tengo todos sus trabajos la mayoría de sus trabajos guardados desde que tiene dos años obviamente no guardaba todos cuando era chiquita porque a veces era una línea no era nada pero sí tengo otro folder así parecido de cuando ella era más chiquita están locos ¿qué están haciendo? y no sé que entonces como se le va a traer algo para como ¿qué? están locos mis hijos nuevamente nuestra historia dibujada como pueden ver mamá estaba tratando de dibujar algunos personajes de la película de Toy Story rápido pero el lien decidió empezar a borrar todo así que mi dinosaurio ya se fue y Woody está medio ido porque a él le encanta limpiar así que tengo una fotito que pude rescatar antes y hoy hicimos un proyecto con la pepa o la semilla de la palta así se pone con tres palitos de dientes clavaditos y con el huequito que tiene hacia abajo en agua de caño crece y cuando ya está una plantita se puede plantar así que tenemos tres de estas para mostrarles mis hijos como crecen las plantas y siempre hablamos de cosas así sino que me gusta repetir porque el lien todavía está chiquito y a veces se puede olvidar así que cuando tenga una oportunidad lo hago porque hoy hice esto que quedó bastante porque yo no tenía muchas ganas de comer esto y mi esposo va a comer ahora tarde y lo voy a estar ingruñando así que me despido por hoy chicas quería mostrarme un poquito más de lo que comemos y todo eso porque sé que no he estado mostrándoselos así que ahí está lo que comemos pollo fejoles refritos y como una mezcla de guacamole pero con tomates es una invención mea rara no sé en fin ahí está si digo una mezcla de jugos se puede ver la diferencia de abajo no es trago que lo comenté chao no es trago no es trago no es trago